Y bueno, es lunes, y los lunes tenemos, como siempre, y es un gusto recibirlos, Prodecon. Paco, muy buenas noches. Con los temas, muy buenas noches, a Luis Alberto Plasencia. ¿Cómo estás, Luis? Platícanos, ¿qué nos traen hoy? Bien, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Fíjate que hoy queremos comentarles que la Prodecon está atendiendo a un grupo de contribuyentes que se han encontrado ante una situación adversa. ¿Por qué razón? Se trata de contribuyentes que por alguna razón fueron despedidos de su centro de trabajo, tuvieron que ir a litigar aproximadamente entre 5 y 10 años ante los tribunales laborales, y después de haber conseguido un laudo laboral favorable a sus intereses, se encuentran con la disyuntiva de que al momento en que les van a entregar los recursos derivados de todas las prestaciones a que tienen derechos, entre otras, a los salarios caídos, el patrón hace una retención incorrecta, indebida, siguiendo un procedimiento que no es el que marca la ley del impuesto sobre la renta. Llegan a Prodecon, nos percatamos de que hay una retención excesiva que se traduce en pagar el impuesto sobre la renta en una proporción mayor a la que deberían de cubrir. Sí. Diseñamos la estrategia que es muy simple, la estrategia consiste en hacerle saber en principio a la autoridad fiscal que la retención que hizo el patrón es incorrecta. ¿Y por qué razón? Porque ya hay diversos criterios, sobre todo de la corte, en donde se ha establecido, Paco, que cuando un trabajador es despedido y gana, el tratamiento fiscal que hay que darle a estos ingresos es como salarios de vengados. El patrón y la autoridad fiscal le estaban dando el tratamiento como un salario ordinario. ¿Cuál es la diferencia? Al entrar en colisión estos dos conceptos de salarios ordinarios y salarios de vengados, nos damos cuenta que al momento de aplicarle la tarifa mensual, la autoridad fiscal a los trabajadores, esto hace que les descuenten de sus ingresos cantidades exorbitantes. Entonces, PRODECON, como lo acabo de reiterar, se percata de esta circunstancia y lo que estamos haciendo es que si estos trabajadores se encuentran ante esta situación, estamos ayudándoles a presentar una declaración complementaria con la finalidad de que se les aplique el tratamiento fiscal correcto. Y te quiero decir con gusto, y también sobre todo para los contribuyentes que se encuentran ante esta tesitura, que hemos logrado que les devuelvan hasta el 70% de lo que les retuvieron. Tenemos ya 735 casos, todos favorables. Aquí lo importante de la estrategia es que de 10 obtenemos como resultado 10. No es una estrategia en donde vamos a ver si efectivamente la autoridad quiere o no quiere tomar en consideración lo que establecen, reitero, ya criterios del Poder Judicial y, por supuesto, la propia ley. Me parece muy importante que los contribuyentes sepan que una vez que reciben los ingresos, no solamente ahí se acaba la cuestión laboral, sino que ahora se da génesis al aspecto tributario y que esto puede traer consecuencias jurídicas negativas a sus bolsillos y que sepan que ya hay una estrategia sólida, positiva y, sobre todo, que va a permitir, reitero, que el pagador de impuestos logre pagar el impuesto sobre la renta de una manera justa. Este es el caso que te planteo. Pues invito a todos los contribuyentes que se encuentran ante esta situación. Aquí lo importante también, Paco, es que los contribuyentes sepan que tienen hasta 5 años para ejercer esta opción. Es decir, que si tuvieron ya el pago de salarios vencidos en 2014 y 2015 y no les explicaron que la retención que les hizo el empleador fue incorrecta, todavía tienen la oportunidad de acudir a la Prodecon para que Prodecon pueda implementar esta estrategia y se logre que les devuelvan las cantidades que en su momento fueron retenidas de manera injusta. Sí, que no lo sientan que ya se perdió, porque mucha gente lo da ya por perdida. Y es correcto. Luis Alberto, recuérdanos cómo contactar si la gente se quiere contactar a Prodecon. Tenemos varios canales de atención presencial, tenemos en todo el país 31 delegaciones, nuestras áreas centrales aquí en la Ciudad de México. Nos pueden contactar al teléfono 12059000, tenemos un 01-800-611-0190 y tenemos nuestras direcciones de correo electrónico que es atenciónalcontribuyente arroba prodecon.gov.mx www.prodecon.gov.mx y también hacer el conocimiento de los contribuyentes que tenemos atención telefónica, tenemos nuestro chat en línea, tenemos el correo electrónico. Y también recordar que la atención a los contribuyentes es de las 9 a las 17 horas de lunes a viernes. Luis Alberto, como siempre, agradecido. Ahí están los datos. Si usted necesita, acérquese a Prodecon.